Dos personas lesionadas y daños en ventanas dejó la explosión de un reactor de alcohol en un laboratorio de medicina natural en el municipio de Sabaneta. La explosión, según el informe del Cuerpo de Bomberos, ocurrió antes de las 11 y 10 de la noche de ayer. El informe señala que el estallido ocurrió cuando tres empleados manipulaban un reactor de alcohol y al parecer por un descuido detonó. Y madrugué a trabajar y en el momento me impacté porque es que imaginé la explosión que hizo ese alcohol y eso es muy delicado. La emergencia ocasionó daños en vidrieras, ventanales y en gran parte el tercer piso de esta estructura donde funciona un laboratorio de medicina natural. El accidente dejó dos empleados con quemaduras en sus rostros. No, por el problema que hubo con esa explosión. Y de los compañeros, hombre, gracias a Dios están como que fuera de peligro, pero si le da uno tristeza pues saber que están con sus rostros quemados. Sí, señor, le da mucha tristeza a uno a fin y al cabo los compañeros de trabajo, pero están en buen estado en el momento. Tras el incidente, los empleados que madrugaron a trabajar no pudieron ingresar a las oficinas y áreas de producción. Esperan que organismos de emergencia atiendan los destrozos en vía pública y al interior del local para reiniciar sus labores. No, no podemos ingresar por el momento. Por el momento, ¿cuánto llevas trabajando, doña María? Un año. ¿Un año? Ajá. Pues bueno, da tristeza ver ahí el lugar de trabajo aún así, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Qué sabe usted de sus compañeros, doña María? No, que están muy quemados, están muy heridos. Los daños materiales aún no han sido cuantificados y los lesionados continúan bajo observación médica. No, 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 no. No, no.